Autoridades de policía dieron a conocer un nuevo mecanismo de resolución de conflictos, denominado mediación policial, con el que buscan que la comunidad tenga una alternativa para solucionar aquellas situaciones que se puedan presentar en el día a día. Estamos dando a conocer a la comunidad en general una nueva estrategia que tiene la Policía Nacional para la resolución de conflictos. Muchas veces en el diario vivir, sea en nuestros lugares de trabajo, sea en el medio de transporte o incluso en nuestros lugares de residencia, tenemos dificultades de convivencia con los vecinos o con las personas con las que compartimos los espacios y utilizamos maneras equivocadas de solucionar estos inconvenientes. Los uniformados que hacen parte del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes también cumplen un papel importante como mediadores en esta estrategia. La Policía Nacional tiene una estrategia integral. Tenemos el cuadrante que puede servir como un intermediador en los conflictos que se dan en el diario vivir o pueden también acercarse a la estación de policía donde tenemos la oficina de atención donde se tratan exclusivamente los casos de mediación policial. Allí las partes que están interviniendo se acercan, cada uno manifiesta su conflicto, manifiesta sus intereses y buscamos en conjunto la manera de restablecer el tejido social que se haya dañado en su momento. El objetivo principal es garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana ligado a la estrategia del Gobierno Nacional de Restablecimiento de la Paz. Nuestro objetivo principal es mantener las condiciones de seguridad y convivencia en paz y armonía. La Policía Nacional está alineada con la estrategia de gobierno sobre restablecer la paz y la paz la hacemos desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo y la construimos todos los días en el diario vivir. Entonces queremos que la paz sea el eje que atraviesa transversalmente las interacciones entre las personas y sea el eje para solucionar los conflictos que tenemos en el diario vivir. La invitación es para toda la comunidad barranqueña que haga uso de este nuevo mecanismo. La oficina principal se encuentra ubicada en la estación de policía cercana al muelle, además de las unidades de vigilancia por cuadrante, quienes también están dispuestos a prestar este servicio de mediadores.